Hola que tal, como están? Me da mucho gusto saludarlos, espero que estén super super bien este fin de semana Hoy vamos a hacer unos mischiote aquí en la casa, así que le quiero compartir este video para que ustedes lo vean, lo saboreen Aquí ya estamos preparando los ingredientes para el adobo para los mischiote Aquí es, como se están viendo, pues estamos freyendo el chile guajillo, chile ancho, le pusieron tres chile ancho, cebolla, tomate verde o tomatillo como lo conozcan Hoja de aguacate, hoja de laurel y ese y comino Y aquí también se le, dentro de esta mezcla que están viendo ustedes, se le pone como unas tres naranjas ya exprimidas, así en su puro juguito Ahí se mezcla para que quede el adobo super super rico, no manche, ya huele bien rico la neta, no se imagina que olor tan agradable Bueno, como ustedes están viendo, pues ya está quedando bueno el asunto, como lo hagan ustedes, pero nosotros aquí en casa si lo hace el lina Como ustedes están viendo, esta es la hoja de aguacate, este se le echa una hojita, se ve medio extraña, pero si está lavadita Ahí está el chile guajillo, aquí ya estamos exprimiendo las naranjas para agregar el jugo a los ingredientes, a la mezcla Para que quede el adobo de rechupete, le ponen dos o tres naranjas, dependiendo que tan grandes sean Ahora si vamos a incorporar el jugo de naranja a los ingredientes y como ustedes están viendo, ahí quedó Huele riquísimo esta cosa, muy bueno que te está quedando Aquí ya estamos limpiando el pollo, le estamos quitando la sangre, la piel, en algunos lugares no le quitan la piel Nosotros aquí en casa se la quitamos, pollo y medio aproximadamente, vamos a hacer de michiote Porque tengo un pelotón que comen como cocodrilitos aquí en casa, así que kilo y medio vamos a hacer de michiote Ya quedó listo el pollo, quedó limpio, por último vamos a agregarle un poquito de agua caliente Para que se le salga totalmente la sangre que tiene, entonces ya está casi listo Aquí vamos a licuar todos los ingredientes para el adobo Una vez que tengan licuados todos los ingredientes, se va a colar para que no lleven ninguna semilla de chile Una vez que ya tengan colado todo el adobo, se le va a agregar sal al gusto Para que enseguida se agregue el pollo, para poder dejar reposar unos 20-30 minutos Para que agarre sabor y para poder iniciar a hacer los michiote Huele bien bien rico, neta, en serio, y así quedó el adobo, miren, así queda, se ve muy muy bueno Ya me estoy saboreando estos michiote, aquí ya estamos picando los nopales para ponerlos a cocer Para poderlos agregar a los michiote, en otros lugares los michiote le ponen nopal pero crudo Aquí en casa Lina los coce primero para que ya vayan cocidito ahí en los michiote Y pues vamos a cocer los nopales, le echo una cebolla para que agarren sabor, un poquito de sal también Y pues aquí ya que están listos los nopalitos como ustedes están viendo, listos para agregarse a los michiote Ahora toca picar la cebolla para echarles unas rodajas a los michiote No sé si en otros lugares le pongan cebolla a los michiote pero nosotros aquí en casa le ponemos unas rodajitas para que le dé sabor Y bueno aquí estamos picando la cebolla en rodajas Ahora le toca el turno a la olla, le vamos a pegar una buena lavada a la olla donde se van a cocer los michiote Una vez que ya esté bien lavada después lo vamos a montar aquí a la estufa Y una vez montada la estufa le vamos a agregar un poco de agua para que se cozan los michiote al vapor y listo Después de tanto que hacer ya estamos listos para iniciar a hacer los michiote Aquí Lina se la va a rifar, ya tenemos aquí todos los ingredientes Tenemos aquí el cilantro, el nopal, la hoja de aguacate, se ve media fea pero si está buena y limpia Allá tenemos el adobo ya con la cebollita y el papel aluminio Ahora si vamos a iniciar con los michiote, primeramente vamos a hacer una cama de cilantro Enseguida vamos a poner el pollo con el adobo, un poquito de adobo ahí le vamos a colocar Para que amarren, le vamos a poner un poquito de cebolla también, unas rodajitas para que le den sabor Una hojita de hoja de aguacate, también se le va a poner el nopal ya que está cocido En este caso bueno Lina si lo cose antes de que se haga el michiote En otros lugares pues le ponen el nopal crudito, en este caso Lina pues lo cose antes de Y pues ya, ya ahí nomás se dobla el aluminio para que se vaya la olla Se ve sencillo hacer el michiote pero si se lleva su tiempecito ahí haciendo todo Los picando la cebolla, el nopal, haciendo los ingredientes para el adobo Se ve muy muy rico, muy sabroso Cuéntame aquí en los comentarios como lo preparan ustedes ahí en su pueblo Ahora toca meter los michiote a la olla para que se cozan Hicimos bastante michiote porque se llenó la ollita esta, la vaporera Se cocen aproximadamente en una hora cincuenta, dos horas aproximadamente Y bueno, ya casi terminamos Y ya por último y mientras se están cociendo los michiote Se va a preparar la salsa, una salsa verde Se prepara con tomatillo o tomate verde como usted lo conozca Aguacate, cilantro, se pica el cilantro, igualmente el aguacate Y se revuelve y se echa sal al gusto Como se están viendo, está quedando del uno esta salsita La neta le queda súper súper rica la salsa esta lina Y queda del uno con los michiote La neta queda riquísima esta salsa así con aguacate, cilantro No del uno, la neta del uno Bueno, así quedó la salsa Hay que esperar los michiote nada más Ya quedaron los michiote Quedaron del uno, la neta Buen provecho a todos Así me despido de ustedes Adiós